Hola mi gente, aquí la Doralis Así es, me peiné Ahora sí tuve chance de hasta peinarme y toda la cosa Mírenmelo, mírenmelo porque ya va pronto, pronto se viene el nuevo look Y mi gente, así es que al pendiente a eso Así es, tenía yo tiempocito para hacer unos videos Porque ya saben que la Doralis cuando no tiene nada que hacer Hace videos Así es mi gente, y seguimos con el temita que sale, video que hago, tema que hablamos Así es, muchísimas gracias por todo su apoyo mi gente Y la neta me está gustando platicar con ustedes Ya se la saben, temita que sale, temita del que hablamos Yo se los digo de corazón, se los hablo de la experiencia El mensaje le va a llegar al que le tenga que llegar La pedrada al que le tenga que caer Aguante Y si usted de plano dice No le gusta lo que está escuchando O lo que está mirando Pásele, búsquele Hay más contenido Hay más criadores Haz lo que usted le dé su santísima paz Su felicidad Allá es mi gente A ver Dice Este está bueno Dice ¿Se puede hacer uno mismo una limpia energética? Ah, claro que sí mi gente Claro que sí se puede hacer Para empezar Un rapidito que es una limpia energética Pues todos crecimos con este Que vivamos Y la abuelita y la tía o la mamá Un huevo nos pasaban Un huevo rápido Te lo pasamos Y te limpiaban Y te decían Por eso andas bien chillón Andas bien Aquí te hicieron ojo O lo que sea ¿Me entiendes? Entonces Pues sí Eso es más o menos Una limpia energética Pero pues también Hay este Pues Depende de lo que usted busque Lo que a usted le guste Pues va a haber chamanes Va a haber este Brujas blancas Va a haber brujas del otro De allá De chamataco ¿Cómo se llaman? De allá O sea Esto Hay mucha variedad Hay mucho contenido Hay muchos sabores Hay muchos colores Y todo el mundo Lo va a hacer De una manera Que a ellos Les gusta Que a ellos lo saben Que ellos conocen Y eso viene Desde los ancestros Todo eso viene Desde la naturaleza Todo eso viene Desde los minerales Todo eso viene Desde los mayas O sea Todo eso viene De atrás y atrás Y Y cada quien Se va a identificar Con cada A lo que más Le tenga uno Fe ¿Me entienden? Porque yo soy aquí Muy de mucha fe De los minerales De los saumerios De las velitas De las hierbitas Este Yo todo eso Le tengo muchísima fe Me protejo O sea Yo Mi energía Siempre la ando Limpiando Pero aparte de eso Mi gente Pues Aparte de que Te haces Tu limpia Energética Tienes que Siempre Mantener Esa energía Así En un balance En un balance En un balance En un balance Y entonces Pues sí Si tú te haces Tu limpia Energética Claro que tú Solito Te la puedes hacer Claro que sí Lo único que tú Necesitas Es la intención Mucho corazón Mucha fe A tu divinidad A lo que más Tú le tengas Fe Confianza El amor Porque pues Lo tienes que hacer Con mucho amor Porque es para ti Te lo aconsejo O sea Yo Pues limpiarte Con una Una velita O sea Apagada Apagada Aclaro Es un ejemplo Porque aquí La Dorales Da ejemplo Allá ustedes Lo que ustedes Les llame su atención Usted Búsquenle Ahí hay En el YouTube En el Instagram Ahí Créanmelo Mi gente Ahí les va a salir De todo Allá lo que Usted les diga Ah pues mira Yo tengo esto Y esto Lo voy a hacer Tengo esto Y estas yerbitas Ah me voy a hacer Mis bañitos Ah pues Si me entiende Mi gente A lo que usted Le llame la atención A lo que usted Le dé su saltísima paz Allá es Yo voy a dar Unos ejemplos Pues si mi gente Pues así Sea un pedazo De algodón Si tú agarras Tu pedazo De algodón Y te lo pasas Así Haciendo una oración O pidiendo por ti Que te limpie Toda esa energía Que no es tuya Esas tristezas Esos enojos Esos calores Que de repente Te llegan Y que tú dices ¿Qué haces? Y todavía Ni tengo mis 40 ¿Qué peces? ¿Si me entienden? Entonces Dices Oye Pero pues Halo mucho de malas Me voy a pasar Nada más Y eso 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 le estás tú Poniendo la intención Y lo material Lo que uses Pues lo observe Lo absorba No sé cómo sería Bueno Pero eso ¿Me entienden? Entonces ¿Qué pasa? Pues ya cuando Tú te deshaces De esa energía La tiras La quemas Una bolsita La amarras A la basura Pues ya se va Y tú sigues Con tu día Tú sigues Con tu día a día Tú sigues Haciendo tus progresos Tú sigues Manteniéndote En ese nivel En ese nivel En ese nivel De energía Por eso Es muy importante Conocerse a uno mismo Porque entonces Así tú sabes Oye Este día Me sentí así De plano Muy chillón Muy chillona Muy sentimental Pero pues yo no Yo no soy así Yo tengo ¿Si me entiendes? Pues Conócete tú mismo Para que otras personas O otras cosas No te manipulen Tu energía Y así es Como puedas Tú andar Chingón Al cien Dando tu todo Porque estás Moviendo tu energía Y lo estás haciendo A tu camino De luz Y entonces Como vas haciendo Todo eso Y vas manteniendo Ese nivel de energía Y cada vez Que tú dices Ay es que esto Y no me siento muy bien Me duele aquí Ah Delímpate tu energía Algo rapidito Un bañito Te digo Lo que a ti te guste Ahí lo que Le tienes que poner Es mucho corazón Y mucha fe ¿Si? Así es mi gente Entonces Claro que sí Límpense ustedes mismos Claro que sí Más nada mi gente Que tengan bonito día Bonito mes Bonito año Chao No 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 No